de la naturaleza. Adelante, Jackie. Así es, Pamela. Buenas tardes. Esta vez una lluvia de escombros se desprende de las montañas que bordean una autopista. Esto es en el sur de condiciones del tiempo y grandes cambios. Quédense con nosotros aquí en Primer Impacto. Ya regresamos. Con el tiempo, adelante, Jackie. Cuéntanos qué podemos esperar. Muchos cambios, Pamela y familia. Es impresionante. Por aquí les voy a mostrar. Esta gráfica muestra las temperaturas primaverales que vamos a estar experimentando. Así que estamos hablando en el centro del país hasta 30 grados por encima de lo normal. Así que bueno, esto es una probadita de lo que vamos a tener ya para esta primavera que afortunadamente quedan 27 días y yo sé que ustedes en el norte del país lo están contando, ¿no? Como cosa loca, como decimos nosotros. Así que bueno, las máximas temperaturas. Miren qué agradable en el centro del país, en el norte, casi los 50 grados. Ustedes en Dallas, en los 78 grados. Así que un breve alivio. Hemos tenido condiciones extremadamente peligrosas, fuertes lluvias, vientos en ráfagas, temperaturas muy por debajo de lo normal. Así que observamos para ustedes los estados adyacentes a los grandes lagos para este fin de semana. Chicago vuelve a bajar la temperatura a 37 grados, pero antes, finalizando esta semana de impacto, ustedes el jueves, de hecho, con 50 grados son temperaturas envidiables para ustedes. En el noreste del país, a disfrutar de cierta inestabilidad porque regresa la lluvia para este fin de semana. Así que bueno, jueves, por aquí tenemos, continúa el frío hacia el norte del país. Como podemos observar, hacia California cesa la lluvia, regresa el sol, para así poder secar todos estos acumulados de lluvia que todavía se reportan. Así que las temperaturas en todo el sureste de California se quedan en el rango de los 60 grados. Por aquí, como es de costumbre, en el noroeste, actividad de nieve. Pero lo que sí para la próxima semana, por aquí la acción no me deja mentir, tenemos otra ronda de actividad de precipitaciones en el noroeste. Mientras tanto, vamos a finalizar esta semana de impacto con un sistema frontal. De hecho, llega hasta el sur de la Florida, todo el este y el noreste del país. Y para mañana, en premio lo nuestro, me puede creer que temperaturas mínimas en los 58 grados. Así que hay que ponerse algo leve, ligerito, ¿no?, para esas bajas temperaturas. Es todo de mi parte. Alma, el tiempo buena cara. Paso contigo, Pamela. Gracias, Chaki.